24 o 25 de agosto, un torneo campeonato argentino en Buenos Aires, en Merlo, y también en el preselectivo sudamericano. ¿Cómo te ves preparado? Mirá, hasta ahora estoy 100%. No voy a decir que estoy 80, estoy mintiendo. 100%, entonces vas a representar a Iguazú de la mejor manera, como siempre. Como siempre, como vos dijiste, voy a representar a Iguazú y Misiones. Entonces, vamos a ir a algunos atletas de Misiones, Dorado, Aleno, Verá, algunos chicos más. Y vamos a representar la federación misionera que se hizo ahora, que vamos a llevar la remera de Misiones, que Misiones va a estar allá en el torneo. Bien, vamos a estar al tanto entonces de cómo te va la competencia, más que seguro vamos a estar entablando comunicación. Con respecto, por ejemplo, a los ganadores de este concurso, en caso de que ganen, ¿qué es lo que, en este caso, cuál sería el premio mayor? Bueno, el premio mayor del campeonato argentino es el diploma que es el campeonato argentino por una o dos, tres veces más, o la primera vez que ganaste. Y el segundo, que tener la posibilidad de competir en el preselectivo sudamericano. Estás hablando algo internacional, ¿no? Algo internacional, yo como ya soy varias veces campeonato argentino, por más que salga, esté en el podio entre primero y tercero, igual puedo competir en el preselectivo sudamericano, porque yo ya soy un campeón argentino y entonces... Bueno, el sueño del sudamericano está presente. Me imagino que tenés mucho para agradecer a los que siempre están colaborando con usted. Bueno, como siempre digo, primero mi familia, mi señora que siempre está conmigo, con mis vietas, que está en todas, va a viajar conmigo. Segundo también, como siempre, no nos podemos olvidar al intendente de Iguazú, Claudio, que siempre nos apoya, siempre está con nosotros en los torneos poblistas, en fisiculturismo, siempre está apoyando. ¡Gracias!